Renunciaron en la última autoridad que tuvo la policía. Mi hijo tuvo un hecho ayer en un kiosco medio confuso. No me llamaron que estaba detenido, nada. Cuando voy a la comisaría a preguntar, me lo llevaron al hospital. Tiene la cabeza rota, tiene la cara inflamada. Lo golpearon toda la noche hasta que lo pude sacar de ahí. Nadie se hace responsable. Tengo que contratar a un abogado y no quiero que esto quede así. ¿Vos viste en este caso, y él mismo te pudo relatar lo que le pasó en la comisaría? Sí, él dice que lo subieron a patrulleros, le fueron pegando, que lo arrinconaron en el calabozo, le empezaron a pegar entre cuatro policías y cuando lo llevaron al hospital le iban diciendo vos no digas nada, vos nadie te pegó, vos no digas nada, vos te caíste, vos te caíste, no digas nada que te pegaron. La policía de kilómetro 3 de Moscón. ¿Vos avanzaste en este caso con una denuncia? Yo ahora estoy haciendo una denuncia para la policía por el abuso que tuvieron con un menor de edad.